Hola, te invitamos a que seas parte de esta película para... ¡Córtale! Hola, mi nombre es David y quiero invitarte a la segunda serie de películas que presenta Amaranto Films del partido de izquierda. Esta vez vamos a ver el violín, donde a mí me tocó dar una breve introducción antes de proyectar la película, donde voy a tratar de explicar sobre la situación de México en los 60s y 70s sobre la guerra sucia, de lo cual trata la película. ¿Corrieron todos para el cerro como niñas? ¿Qué pasó? Nos sacaron los guachos. ¿Y por qué no nos regresamos para la casa mientras? No se puede. ¿Y por qué, abuelo? Porque no se puede. ¡Alto! ¡Tranquilo! Dice que es violinista, pero habría que ver. Desde el otro frente ya nomás nos están esperando, que les damos la señal para atacar. Ahora sí se les va a aparecer Dios Padre a esos hijos de la chingada. A mí me hubiera gustado aprender a tocar algo. Si quieres yo te enseño. ¿De veras? ¿Eh? ¿Cuándo nos van a dejar en paz? ¿Y cuándo vamos a regresar? Cuando vengan tiempos buenos. ¿Y cuándo van a venir? Pronto.